Esto que vamos a ver a continuación es increíble. Piden detención y extradición de Daniel Novoa. Ahí se las dejo. Veamos y regresamos a comentar. Es increíble. Es detención y extradición. Miren lo que dice este diputado mexicano. Para presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador que se hizo el viernes 5 de abril, si mal no recuerdo, por la noche. Es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana. Viola la Convención de Viena, como se había comentado, de la inmunidad de las embajadas. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Novoa por el secuestro de un asilado, que es el vicepresidente Jorge Glasses. Un asunto muy fuerte, pues sustraído con violencia. Están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra Embajada. Un solo país. Yo creo que la fiscalía nos va a dar la razón y veremos qué dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión y por lo tanto, y en su momento, se ejecuta la extradición. Bastante feo, muy feito, ecuatorianos. Extradición. ¿Saben qué significa? Extradición, que se lo llevan detenido a México. Esta gente no juega, por si acaso. Esta gente anda con la verdad. Esta gente no anda con rodeo. No es como aquí, que la justicia es ciega para uno y tiene los ojos muy abiertos para otro. Esta gente, cuando inicia procesos, termina los procesos. Conozco mexicanos amigos, incluso amigos mexicanos, hermanos mexicanos que han hecho trabajo para mí. Me han dicho, Richard, voy a hacer esta configuración de este tema que tú me dijiste que te haga. He tenido problemas y dificultades al seguirlo, pero te juro que lo saco y lo hace, aunque se demore ocho días, diez días, quince días. Un amigo que tengo allá, que trabaja en una empresa internacional, yo le pedí una ayuda porque no tenía un código para Amazon, precisamente. Me dijo, no, no, yo te hago eso. Era una codificación terrible. Lo hizo. Los mexicanos, perdón. Con los mexicanos no hay que meterse. Los mexicanos son hermanos. Los mexicanos son personas que buscan hacer las cosas bien. Así es que lo que estoy viendo es que vamos a mirar otra vez esa nota, porque allí está diciendo clarito las acciones que van a tener. Para presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, que se hizo el viernes 5, ya no recuerdo, por la noche, es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana, viola la Convención de Viena, como se había comentado, de la inmunidad de las embajadas. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Novo por el secuestro de un asilado, que es el vicepresidente Jorge Glasses. Un asunto muy fuerte, pues sustraído con violencia. Están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra Embajada. Un solo país. Yo creo que la fiscalía nos va a dar la razón y veremos qué dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión y por lo tanto, y en su momento, se ejecuta la extradición. La orden de aprehensión y por lo tanto, se ejecuta la extradición de la fiscalía de México. Yo les dije a ustedes, esto va a traer cola. Y la cola que vamos a ver no es ninguna de las cocas negras. Es una cola transparente. Ya decía yo hace algún rato. Cuidado, cuidado. Ni un país, y es en serio, ha validado la acción que hizo el señorito, diciendo que él no iba a permitir que delincuentes, le dijo a Jorge, delincuentes estén en una embajada. Y tiene que probar, porque algún momento todo se revierte y a lo mejor no es delincuente, como lo llama él. Es decir, miren, hay un consejo de vida que siempre me dieron. Para hablar, hay que hablar con propiedad. Es parafraseando, pero el consejo fue el siguiente. El camino es uno solo, es largo. En el camino te encuentras varias adyacentes que te llevan a otros lugares. Sigue el camino recto, el de la verdad. Porque si te desvías a cualquier lado, la situación se te complica. Puedes encontrar culebras. El señor Novoa ha irrespetado a México. Eso ha sido condenado por el mundo, para que ustedes estén claros. A ver, el señor Novoa ha condenado al Ecuador con la aptitud machista, negligente, que tuvo para con México. Ha condenado al Ecuador a que nosotros seamos vistos como la peor cosa. El señor Novoa, esa es la verdad. A nosotros nos ven como cualquier cosa, menos como un país donde se guarda el respeto. Y no nos dicen a los ecuatorianos, eso le dicen a usted. El presidente facho que tienen. ¡Ah, sí! Miren los comentarios que hay aquí. Todos los comentarios ahí dicen, sí, este presidente facho. Incluso la gente de México le tiene fastidio a usted. No es el tema de Jorge, nos dice el tema de su prepotencia. ¿Usted cree que está haciendo bien? Y voy a preguntarle a la ciudadanía. ¿Creen ustedes que el señor Novoa está haciendo bien meterse con México? Haberse metido con México. La pregunta que se las dejo allí. Pero todavía hay más. Ecuador. Sin duda, la expulsión que está pidiendo, esto es un proceso, va despacio. A lo mejor ya Novoa ni estés. Pero no se olviden que hay los juicios de repetición. Y cuando hay juicios de repetición significa que alguien que se ve afectado por lo que hizo Novoa, le inicia una acción penal. Eso es en lo posterior. A lo mejor ya tenga 40, 50 años. Pero paga. Sí, es verdad, la justicia tarda, pero llega. Y justicia que tarda no es justicia. No, a veces la adivina. Se te cobra todas las cosas. Por eso llamamos a la reflexión al gobierno nacional. Esto no se trata de que yo soy de izquierda, tú eres de derecha. Se trata de que usted pida disculpas a México. Aquí no se trata de un ceviche con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí se trata de relaciones internacionales de las que usted aparentemente no sabe nada. Ahí se las dejo. Déjenme en los comentarios. Se suscriben, por favor. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.